Bécaris Amorilis Qué misterio, ¿no? Lo que yo sé es que él trabajó en la Paramount como gerente y representante en Latinoamérica y también después en United Artists Mire señora, lo que tiene que hacer, me parece usted es anotar lo imposible Yo tengo la sensación que a mí me alcanzaba lo que me decían Para mí era como imposible ¿De dónde voy a sacar un tren si nosotros nunca habíamos viajado en tren? Cuando dibujé durante seis años a los sobrevivientes siempre me recuerdo haber dicho el mejor dibujo para ellos Me llama la atención que vas a volver a indagar sobre un pasado traumático y con un misterio novelesco, digamos Es un misterio novelesco Para mí es como estar viviendo en un sueño realmente Creo que tuvo un brote Fue un brote porque agarré ese dibujo hermoso y le hice mierda No sé por qué, lo rompí ¿Qué va a ser? Vos tenés derecho a hacer lo que quieras con tus dibujos Gracias por ver el video